¡Hola! Bienvenidos a mi juego del mes. Vamos a comenzar nuestro análisis de Space Hulk Death Angel, Space Hulk el juego de cartas, y lo haremos, como os decía ayer, por las localizaciones, las distintas estancias del precio que van, en su mayor parte, escogidas al azar entre un grupo de ellas. Vamos a echar un vistazo a cómo funcionan. Las localizaciones representan el precio espacial, los lugares por los que los marines se van a ir moviendo y donde encontrarán la resistencia de los Inestiler. Tendremos que empezar por la esclusa, siempre es la esclusa por donde entran los marines, y es esta carta especial que os enseñaba en el vídeo de preparación, que tiene la secuencia de cartas. Fijaos, uno C, dos, tres y cuatro, así que tendremos ya preparadas todas esas cartas de localización debajo. Cuando los marines resuelvan las cinco localizaciones, empezando por la esclusa, y todas las demás, y lleguen a la última y la terminen, habrán ganado la partida. Las localizaciones representan varias cosas. En primer lugar, pueden tener un texto especial de resolución aquí. La inicial no lo tiene, pero ahora veremos otra que sí lo tiene. Además nos representan cómo van a aparecer los Inestiler. Hay un triángulo amarillo que representa la aparición mayor, o la generación mayor, y uno en blanco que es la menor. Veremos ahora cómo funcionan estas cosas. Estos números de aparición mayor y menor son los que varían en función del número de jugadores para el que se prepara la partida, que es el que influye en esta carta. Este número no varía, está siempre fijo, siempre es el mismo, ¿vale? Será constante toda la partida. Pero en cada una de las localizaciones habrá un grupo de Inestilers, que se formarán usando el mazo de blips de los propios Inestiler, y se cogerá del mazo principal el número de cartas que indiquen estos lados y se pondrán a cada lado. Aquí, fijaos, nos dice 7 en cada lado. Así que cogeremos 7 cartas, sin ver, estarán barajadas, para poner a un lado y otras 7 para poner al otro lado. Y así tendremos preparada la localización con los Inestiler. Los marines irán colocándose por aquí en lo que se llama formación, irán apareciendo. No me voy a meter ahora en la colocación de marines, así que vamos a poner simplemente unas cuantas cartas, 3 por ejemplo, para que sirvan de ejemplo. No se ponen estas cartas, pero no me voy a meter ahora en la formación de marines, de eso ya hablaremos. Pero quiero tenerlas porque lo que nos queda por ver en estas cartas de localización son estas señales que aparecen aquí, que representan, o hacen ver, cómo funcionan las cartas de terreno. Y es que en cada localización, además de preparar el mazo de blips, deberemos preparar el terreno. ¿Cómo? Cogiendo la carta del terreno que indique el símbolo. Por ejemplo, aquí nos dice la de puerta, la localizamos, este es el conducto, la de control, el pasillo, el tanque, aquí está la puerta, que aparece el mismo icono, fijaos, el mismo icono aquí. Y nos dice que hay que colocarla una posición y con una flecha hacia abajo. Eso de una posición con una flecha hacia abajo, lo que quiere decir es que hay que colocarla en la primera posición, empezando a contar desde arriba. La de abajo, que ahora veremos, es en la tercera posición, empezando a contar también desde arriba. Así que la puerta es uno desde arriba, uno desde arriba es ahí. Y luego el pasillo en L, que tendremos por aquí, la esquina lúgubre que se llama, que tiene el mismo símbolo, es tres empezando por arriba, pues uno, dos y tres. Estará junto a ese marine. Y en el otro lado nos dice que tenemos que poner el conducto de ventilación, que está aquí, que es cuatro empezando por abajo, uno, dos, tres, y fijaos que no hay cuatro. Normalmente sí lo habrá, pero si llega el caso que puede darse de que ya no tengamos suficientes marines, pues lo ponemos en el último, sería el cuatro empezando por abajo aquí. Y ahora fijaos que este marine tendría localizaciones a ambos lados, no pasa nada. Y por último el pasillo recto, que nos dice es este, dos desde abajo, pues uno y dos. Así tenemos nuestra localización. Aquí es verde, no aparecerán habitualmente Jim Steelers, y aquí en rojo aparecerán casi siempre. Vale, además se ponen a ambos lados porque los marines tendrán un encaramiento, pero de eso ya hablaremos. Con esto tenemos preparado la localización. Una vez que los marines hayan, digamos, investigado esta localización, y esto es cuando se acabe uno de los mazos de blips, pasaremos a la siguiente, descartamos esta carta y pasamos a la siguiente en orden. Fijaos que la carta es similar, pero no tiene las apariciones mayores y menores, así que está bien dejarlo un poco visible la otra para saber cómo son las apariciones, aunque acabaremos aprendiéndonos de memoria. Una vez que pasemos a una nueva zona, tenemos que quitar los blips que queden, bueno, uno de los mazos tendría que haberse acabado para poder avanzar, así que quitaríamos el otro, repondríamos con blips nuevos, en este caso 7 en un lado y 6 en otro, y recolocaríamos todo el terreno. En este caso, fijaos, quitaríamos esto y buscaríamos de nuevo los terrenos correspondientes de los símbolos y los colocaríamos. Vale, exactamente igual. Y aquí sí que tenemos una opción, un texto que pone activar panel de control. Os voy a enseñar alguno, bueno, pues una de las organizaciones, que es esta, que es el panel de control, a ver si lo encontramos aquí para enseñároslo, aquí está, este símbolo, el panel de control, tiene una opción que se llama activar. Bueno, si un marine está, sería dos desde arriba, uno y dos, si un marine está aquí y lo activa, pues sucede lo que dice aquí y aquí nos explica qué pasa o cómo va relacionado una localización con la activación. Y así podemos ir moviendo las, bueno, pasando las localizaciones hasta que lleguemos a la última, como digo, si sobrevivimos y habremos ganado el juego. Un último detalle, os decía que os iba a explicar cómo funciona el tema de las apariciones por estos números, mayores y menores. Bueno, es bastante sencillo. Vamos a recolocar esto como estaba. Teníamos la puerta aquí, teníamos la esquina lúgubre aquí, el conducto de ventilación aquí y el pasillo aquí. Bueno, pues a la hora de aparecer Gin Steelers, lo harán con las cartas mediante el uso de una cierta parte de la carta de evento. El resto ya lo veremos, que es la parte de abajo. Y nos dice que deben aparecer en el color rojo, en la zona roja, una activación mayor, porque es el triángulo amarillo. Buscamos la roja que está aquí y aparecen, activación mayor, tres Gin Steelers. Pondremos tres Gin Steelers aquí. Ya veremos cómo funciona eso. Y en la menor, que es la amarilla, que tenemos aquí, aparece un Gin Steelers. ¿Vale? Activación menor, un Gin Steelers aparecerá aquí. Eso es lo que quieren decir estos códigos de color. Y lo otro es el movimiento. Pero hoy te hablaremos más en detalle de esto en el turno de los, o en el vídeo, de los Gin Steelers. Ya conocemos el escenario. Ahora vamos a por los protagonistas. Empezando, como no, por los marines espaciales. En el próximo vídeo, no os lo perdáis. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por ver el video.